Hello, hola a todos y todas, espero que estén muy bien y que hayan pasado un hermoso fin de largo. Este video es para contarles la propuesta de actividad de inglés de esta semana. Sí, acá al costadito está mi perro Rocco. Bueno, les digo las propuestas de actividades, vamos a trabajar con las páginas 22 y 23 del libro. En la página 22 tengo que escribir los nombres en el ejercicio 1, ¿no? Tengo que escribir los nombres de cada parte del cuerpo. Luego en el ejercicio 2 tengo que contar las partes del cuerpo del monstruo y escribir el número en inglés, en letras también, si puede ser. Después en la página 23 tengo que hacer las cuentas, escribir el resultado y voy a ver que cada resultado tiene un color. Entonces voy al muñeco, al dibujo, busco el resultado y pinto del color que dice la cuenta, ¿sí? Pongan los resultados también en inglés, pero este ejercicio también es para pintar, para colorear. Y por último les dejo dos juegos interactivos para seguir practicando las partes del cuerpo. En el primero recuerden, en el primero pueden escribir su nombre y a mí me va a aparecer en la página del juego. Y en el segundo lo que tienen que hacer es, si pueden, mandarme la captura de pantalla una vez que lo hayan completado. Genial. Bueno, espero que haya sido claro. Si no saben que me pueden escribir, que tengan un hermoso finde. Ya llegó rápido otra vez. Les dejo un beso gigante. Bye, bye.